Buenos días pilateros, venga vamos con nuestro cuarto día de este reto especial Pilates Cama, un reto donde despertamos nuestro lado fit. Vamos a trabajar todos los días para sanar nuestra espalda, fortalecer el core, recuperarnos de las lesiones y empezar el día con mucha energía. Bueno ya sabes si te gustan nuestros vídeos suscríbete, dale un like, activa la campanita y comparte la experiencia con nosotros. Comenzamos la mañana. Buenos días pilateros, ¿cómo ha ido ya esa semana? Venga, estamos en jueves y dentro de poquito completamos nuestra primera semana de Pilates Pared Cama. Bueno, mientras me trenzo el pelo para comenzar el entrenamiento, voy a contarte como siempre que vamos a hacer 8 ejercicios, 8 repeticiones de cada ejercicio sin movernos de la cama y usando las almohadas para acomodarnos mejor y así evitar esas dolencias de cuello o de zona lumbar. Bueno, venga, termino de trenzarme el pelo, te recuerdo que cojas aire por la nariz y lo sueltes por la boca apretando el ombliguito y me coloco para comenzar este cuarto día de nuestro reto. Venga, ya estoy preparada y el primer ejercicio que voy a hacer es cruzar esa pierna por delante de la otra, abrir los brazos en cruz y cada vez que soplo, ves, voy a llevar las rodillas hacia la cama, ¿de acuerdo? No muevas los hombros, recuerda, coge aire y sopla, mete el ombliguito, 1. Inspiro cuando regreso, soplo, metemos ombliguito, 2. Inspiro regresando, 1. Inspiro, sopla, venga, lleva las rodillas hacia la cama, 3. Inspiro, regreso, no me despegues el hombro, si no llegan todavía las rodillas no te preocupes, ya llegarán, 4. Inspiramos, soplamos, 5. Inspira, mantén la cabeza quieta, sopla, mete ombliguito, 6. Inspira, ombliguito, 7. Inspiramos y soplamos metiendo el ombliguito, 8. Inspiro, 8. Inspiro y ahora cambio la pierna, cruzo la otra para ir hacia el otro lado, inspiro, soplo, meto el ombliguito y tiro bien fuerte al lado, 1. Inspiramos, soplamos, 2. Inspiro, regreso, mete ombliguito y sopla, 3. Inspira, regresa, ombliguito, 4. Inspiro, soplo, mete ombligo, 5. Inspiro, regreso, regreso, ombliguito, 6. Inspiramos, ombligo, 7. Inspiro, y soplo, meto el ombliguito, 8. Inspiro, regreso, regreso, y descanso, perfecto. Venga, seguimos para el siguiente ejercicio, voy a tumbarme completamente, eso es, y una vez que estoy tumbado estirando los brazos hacia el techo, voy a coger aire estirando de las escápulas, soplo, meto el ombliguito y abro grande pegando las escápulas y luego los brazos completamente a la cama. Vamos allá, venga, ahí, pega muy bien las escápulas, sí, te hemos entendido. Inspiramos, y soplamos, abriendo grande, 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 pegando muy bien el ombliguito y las escápulas, 1. Inspiro, estiro al techo, soplo, meto el ombliguito, 2. Inspiro, estiro al techo, soplo, meto el ombliguito, 4. Inspiro al techo, soplo, bajo escápulas y abro brazos, 5. Inspiro al techo, ombliguito, 6. Inspiro, estiro al techo, ombliguito, 7. Inspiro, estiro al techo y soplo, lo meto el ombliguito, 8. Inspira y descansa, muy bien. Bueno, pues ahora me voy a colocar con las piernas en alto en forma de silla, que lo llamo yo, y al soplar voy a estirar una pierna hacia adelante, ahí, una y una. Recuerda, si te duelen las cervicales, colócate una almohada y si no, en el culete, soplamos, 1. Inspiramos, 2. Inspiro, 3. Y tira de tu zona lumbar, no bajes mucho la pierna, 4. Inspiro, estiro, 5. Inspiro, 6. Inspiro, 7. Inspiro, 8. Inspira. Y ahora te voy a pedir que estires las dos piernas a la vez. No las bajes mucho porque entonces tirarás de la zona lumbar. Soplamos, 1. Si ves que te tira, ponte el cojín, 2. Inspira, sopla, 3. Inspira, 4. Inspiro, 5. Inspiro, 6. Inspiro, 7. Inspiro, 8. Inspiramos y descansamos. Muy bien, chicos. Bueno, para el siguiente ejercicio me voy a colocar, yo ahora me voy a colocar el cojín debajo del culete, como os indico siempre. Venga, así voy poniéndolo y quitándolo para que vayas viendo la diferencia un poquito. Y en esta posición voy a hacer lo que llamamos la bailarina. Estiramos la pierna cogiendo aire, soplamos, deslizando la punta del pie por la pierna. Vamos allá. Soplamos, 1. Inspiro, estiro y soplo, 2. Inspiro, 3. Inspiro, 4. Inspiro, 5. Inspiro, 6. Inspira, 7. Inspira y sopla, 8. Y ahora vamos a hacerlo doble. Cuando soplas, flexionas, abriendo muy bien las rodillas hacia los lados. Inspira, abre bien grande, 1. Inspiramos, abrimos grande, 2. Venga, tira tus rodillas hacia afuera y hacia abajo. Tres, inspira, 4. Inspiramos, 5. Inspiro, 6. Inspiro, 7. Inspiro y soplo, 8. Inspira y descansa. Muy bien. Bueno, ahora me voy a colocar con las piernas ahí abajo para el siguiente ejercicio. Y lo que quiero que hagas sonrisos de pelvis, pero con las piernas abiertas en mariposa, ¿de acuerdo? Venga, lo mismo, ¿eh? Si necesitas el almohadón, ponlo. Coge aire y sopla, 1. Inspiro, 1. Inspiro al bajar. Subo apretando el ombligo, 2. Inspiramos, ombligo, 3. Inspiro, aprieto el ombligo, 4. Inspiro, mete el ombligo, 5. Inspiro, 6. Inspiramos, 7. Inspiramos y subimos, 8. Inspiro, descansando. Venga, pues vamos a por el siguiente. Ahora, eleva el rizo de pelvis con las piernas abiertas. Y cada vez que soples, cerrarás esas rodillas, ¿de acuerdo? Ahí. Venga, es sencillo. Lo mismo, ¿eh? Si necesitas hacer el almohadón, ponlo debajo. Inspira y sopla, 1. Venga, mantén el glúteo arriba, 2. Inspira, 3. Inspira, 4. Inspira, 5. Inspira, 6. Inspira, 7. Inspira, 8. Inspira y descansa. Perfecto. Bueno, pues ya terminando, hacemos nuestro estiramiento de siempre. Ya veis, coloco las almohaditas, ahí me tumbo sobre ellas. La intención es que te quede bien hacia abajo la espalda, ahí, ¿vale? Pon las almohadas que necesites. Y recuerda, también te puedes tumbar dejándote caer por el borde de la cama. Y desde esa posición, cogerás aire y al soplar apretarás el ombliguito bien fuerte. Eso es. La intención es que estés muy relajado y que dejes caer el peso hacia tus brazos, ¿vale? Vamos allá. Inspira y sopla. Aprieta ombliguito y suelo pélvico, 1. 1. Inspira, mete el ombliguito, 2. Inspira, aprieta el ombligo y el suelo pélvico, 3. Inspiramos, apretamos ombliguito, 4. Este ejercicio lo puedes usar también para hacerlo por la noche antes de dormir, utilizando una respiración pausadita y relajada, ¿de acuerdo? Ahora lo estamos usando para empezar el día, para poner nuestro cuerpo a punto y nuestra mente. Pero por la noche lo puedes usar para relajarte. Bueno, pues en este ejercicio, con esta posición, yo me voy a despedir de ti para empezar con energía mi día, que ya queda poco para que acabe la semana. Sin más, te despido. Hasta mañana, pilateros.